Bueno, tenemos que compartir con ustedes extraída del documento oficial que se ha filtrado, que es la comunicación entre el canciller Roberto Álvarez y Claude Josef, quien para aquel entonces era ministro de Relaciones Exteriores de Haití. Entiéndase que era el homólogo directo de Roberto Álvarez. Señores, esto va más allá de una crisis diplomática territorial. Hay un factor que está en ese documento que es muy, pero muy preocupante y tiene que ver directamente con lo que no es, como se había dicho, un canal de riego, sino más bien un canal de traspase. Que como dice el documento oficial que le envió el gobierno dominicano a Claude Josef, que comienza citando una conversación informal que tuvieron las autoridades haitianas con el gobierno nuestro y de un documento exiguo de escasos datos en torno a la naturaleza de lo que se estaba construyendo en Haití. Según dice ese documento, esa obra comenzó en el año 2018 de manera unilateral. Esto puede implicar al gobierno pasado, pero las propias autoridades establecen que, reitero, y esto es muy importante, fue una acción unilateral. Da la impresión de que el gobierno haitiano, ante la constante negativa de los gobiernos de Leonel y Danilo, decidió a última hora hacer el asunto atento a ellos, como se dice en buen dominicano. ¿Y cuál es ese factor que dice ese documento oficial que es muy preocupante? El hecho de que de la manera en que se construye un dique, que se cita en el informe, y el lugar donde se pretende construir, que es la zona que conecta a Juana Méndez con Dajabón, en donde están de hecho las instalaciones de Codebi, en donde hoy día trabajan alrededor de 20.000 nacionales del vecino país, más mil dominicanos, adivinen qué, esa zona suele ser una zona de inundaciones. Y lo que se teme es que, en base a esto, ese es un lugar para nada apropiado para construir ahí un dique que lo que va a manejar, básicamente, señores, es agua. Entonces, lo que está advirtiendo el documento es que no existe información técnica alguna que pueda precisar si esa construcción se está llevando a cabo tomando en cuenta el factor inundación a gran escala, tomando sobre todo en cuenta que ahí hay una instalación donde trabajan hoy día más de, bueno, alrededor de 20.000 haitianos y 1.000 dominicanos. Pero a eso hay que agregarle los agricultores, tanto los que están de este lado como los que están de aquel. O sea que, una construcción inapropiada. El dique, reitero, que cita ese documento oficial. Con precariedad o con poca o escasa pericia técnica, lo que puede hacer es conducir a una desgracia. Usted podrá decir ingenuamente, bueno, ¿por qué no pueden ser locos? Es que no es posible que esa gente esté construyendo eso a la brigandina. Y yo le diría, mire, que sí, es posible. Claro que es posible, porque lo único que usted tiene que hacer es echar un vistazo del otro lado para descubrir cómo se manejan las cosas en esa nación. ¿Existe en el vecino lo que se conoce de este lado como Estado de Derecho? Respuesta, no. Usted puede decir que de este lado los jueces se venden, los fiscales se venden, policías también, abogados corruptos. Sí, 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 todo eso. Pero lo que mucha gente no ha comprendido es que la grandeza de la democracia es que reconoce el conflicto, reconoce la fricción, que como no podemos estar todos de acuerdo, esa discrepancia se traduce en choques a nivel político, choques económicos, choques sociales. Pero la democracia articula un modelo social que permite dirimir los conflictos sin la necesidad de ir a un choque físico, sin la necesidad de tener que pensar en eliminar físicamente a una persona para resolver ese problema. O sea, hay mucha gente que no cae en cuenta en eso. democracia real versus democracia ideal, como le llama el fenecido politólogo Robert Dahl, ¿no? Repito, democracia real versus democracia ideal. En una democracia ideal todo es impoluto. En una democracia ideal no existe lugar para la corrupción, pero en la democracia real se tiene que lidiar con eso. Entonces, en esa nación no existe ese estado de derecho. En esa nación no existe ese nivel social que permita que las cosas se resuelvan dialogando. Ahí las cosas, de la manera más civilizada que se resuelven, oigan bien, es de tiro para allá. De tiro para allá. Si usted tiene suerte, es a tiro que se lo llevan. Pero si le tocó la mala suerte, lo van a torturar, lo van a quemar y le van a separar el cuello del resto del cuerpo. Si usted le tocó la peor de la suerte. Pero si corre con suerte, no, uno cuánto tiro, tan, 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 y ya salieron de ustedes. Esa es la muerte con suerte al estilo de los vecinos, de aquel lado. Pero ya ustedes saben que es lo otro, ¿eh? Pero bueno, y no hablemos del machete, etcétera, en fin. Entonces, sí, señores, una nación que se está manejando así, es un país al que poco o nada le importa que le digan, mira, no, no, no construye eso ahí, que eso se va a inundar. Usted se queja de nosotros, de que el dominicano hace toda la brigandina. Bueno, sí puede ser, pero, ¿y usted cree que de aquel lado son más civilizados? Entonces, en ese documento oficial, y esto no se ha dicho a la prensa y no sé por qué, pero me parece que es lo más trascendente, de lo que advierte el canciller dominicano al, en aquel entonces canciller, Clau Yosef, es de la posibilidad de inundación hará en escala, porque ese canal de trasvase que necesita a su vez un dique y la altura a la que se está construyendo, todo eso en ese lugar, un lugar que tiende a ser, proclive a inundaciones en épocas de lluvia y que no se diga si existe alguna estructura para manejar eso, para mitigar ese aumento del flujo de agua, llama a preocupación. Es decir, que ellos hoy día, lo que están haciendo es, oigan bien, lo que están haciendo es creando una desgracia a futuro. Todos sabemos que esa nación ha sido blanco de tormentas y huracanes, que en muchas ocasiones pasan por República Dominicana, nos dan de lado y entran de lleno en Haití. Imagine entonces usted una tormenta a ese nivel en Dajabón y que esa estructura no esté preparada para eso. Ese es el escándalo oculto, en verdad, detrás de todo esto, detrás de este conflicto fronterizo con los vecinos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Mantenerte su bajo perfil y mantenerse en los guetos donde ellos se mantienen, al trabajo, a su casa. Ellos no se integran mucho a la vida, pero eso es su naturaleza. Ni siquiera hacen bulla, como por ejemplo la de Aspa Dominicana en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la fama de que somos bullosos, prendemos radio a todo volumen, tiramos la casa por la ventana en cualquier celebración y eso molesta a los vecinos, molesta a los gringos. Hay pueblos en Estados Unidos donde los gringos cuando ven que un dominicano se muda al lado de su casa, se mudan. Se van. Entonces, nosotros que estamos llenos de haitianos, es verdad, nosotros no tenemos ese problema con esos migrantes haitianos. El problema es que estos haitianos que tienen una bulla, que tienen, realmente hasta ahora no tenemos ese problema. Sí, pero que los haitianos no hacen bulla, y hacen gaga, brincadeira, y le ponen la cabeza a los pollos. Bien, bien, bien. No nos molestan, no nos molestan en ese sentido. Esa es la clase. Es un gran rito y rito muy específico en fecha específica. Esa es la clase trabajadora que viene aquí a la República Dominicana. Pero, incitando este asunto, incitándola al conflicto, a la guerra, a la cierre de frontera, nosotros sabemos que en Haití hay pandillas muy violentas, mercenarios, que están esperando ahí que el gobierno haitiano le dé sumisiones y le apruebe su presupuesto para cualquier conflicto. Señores, y son violentos. Son muy violentos. Y yo no quisiera ver que esa gente pase para acá. No, no, pero que ahí, yo soy violento, pero el contingente militar, oye, recuerda, una cosa es que una banda pase para acá y que la inteligencia dominicana o la policía lo enfrente y tenga desventajas. Y eso yo te lo podría, inclusive, apoyar. Pero el tema ya en un enfrentamiento bélico, en un cierre de frontera, a mí me da más temor el tema del fuego cruzado, de la gente inocente en la frontera. Pero si lo movilizan, porque a todo esto, yo estoy viendo la movilización militar hacia la frontera, pero yo no he visto despliegue, ¿verdad?, de desalojo de la gente de la frontera. Que lo natural, lo estratégico habría sido todas esas familias fronterizas que están ahí, que trabajan al borde, trabajan en la misma frontera, cruzan a pie y de allá para acá y de aquí para allá en los comercios, que no son los puntos de los cierres estratégicos de la frontera. Pero es lo que te digo, Mario, si esas pantillas cruzan para acá a hacer desastre, a matar gente, como hemos visto las noticias que pasan las cosas en Haití, o sea, el dominicano que realmente el dominicano no está acostumbrado a ese tipo de violencia, ¿me entiendes? Sí, pero no salen. El ejército dominicano barrería con esa gente. Sí, pero en lo que barren van a hacer mucho daño, esas pantillas van a matar muchísima gente. Sí, de aquel lado de este, o sea, yo estoy claro de eso, yo te lo digo. Mi temor no es que ellos pudieran ni que invadir el dominicano y ganar. La preocupación mía, ahí yo se consono contigo, es todo el daño que ellos van a hacer principalmente a la gente vulnerable de la frontera. Sí, exacto. Eso es inevitable. No, y el daño que eso va a ocasionar en República Dominicana y el enfrentamiento entonces entre dominicano y haitiano aquí en la nación, para mí eso sería todavía lo más lamentable. Vamos a conocer a un haitiano que no hemos conocido de... Que ninguna de nuestra generación ha conocido. Exacto. Eso es lo que pasa. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias.